Muchísimas gracias, hago propio el vocativo expresado por el maestro de ceremonias. Quiero agradecerle a la delegación de la Unión Europea en Guatemala por este importante apoyo que se convierte en fundamental, como lo dijo el señor Ministro de Economía, para que logremos la reactivación económica. Estos suministros que vemos hoy, acá del Laboratorio de Medición y Calibración del Sistema Nacional de Calidad y también del informático, que equivalen no sólo a 11.5 millones de quetzales, contribuirán a que nuestras instituciones tengan las capacidades técnicas para cumplir de manera eficiente con su rol y brindarle una atención necesaria muy importante al sector de las MIPIMES. Dentro del Plan General de Gobierno, uno de los objetivos es desarrollar las condiciones para el impulso y fortalecimiento de las MIPIMES por ser uno de los principales motores de crecimiento económico del país. Por eso, próximamente, el Ministerio de Economía lanzará el sello blanco de combate a la pobreza que llevará a todas esas MIPIMES la trazabilidad de los proyectos, de manera que los países de la Unión Europea puedan saber que la responsabilidad social del consumidor también existe al comprar un producto que viene de alguien que está luchando por salir de la pobreza. Y esa responsabilidad social del consumidor que queremos impulsar adentro de la Unión Europea próximamente lo podremos hacer desde el Ministerio de Economía y gracias a este equipo lo podremos fortalecer de una mejor manera. La reactivación económica, el crecimiento inclusivo y las oportunidades para todos los guatemaltecos son únicamente logrados si trabajamos juntos, formando alianzas y avanzando en conjunto por el bien del país. La Unión Europea y sus países miembros son un pilar fundamental en nuestros planes de desarrollo y continuarán siendo socios estratégicos en pilares como el fortalecimiento de las MIPIMES, el comercio y la atracción de las inversiones. Nuevamente, hago un llamado a que trabajemos juntos porque solo juntos podremos salir adelante. Muchísimas gracias y que Dios bendiga a Guatemala. Con este equipo vamos a lograr reducir los tiempos, pero sobre todo vamos a poder ir unificando los criterios de haga del Ministerio de Salud y del Ministerio de Agricultura en una sola licencia para que podamos de una vez tener listos los productos ya listos para exportación si fuera necesario. Presidente, se habla también del sello blanco. Sello blanco de combate a la pobreza que le ha sido asignado ya al Ministerio de Economía para que podamos determinar a través de la trazabilidad de los productos que viene de una MIPIMES y ponerle a ese un sello blanco de combate a la pobreza, darle las gracias a quien lo compre en el mercado internacional porque está ayudando a alguien a salir de la pobreza. Y es por primera vez un país en un mundo que pondría y trasladaría la responsabilidad social del consumidor, al que poder escoger entre productos que vengan de empresas grandes o de microempresas, de gente luchadora que está tratando de salir de la pobreza. Este va a ser el primer país en el mundo que lo va a hacer. ¿Hay molestia en el gobierno de Guatemala por no enviar vacunas por parte del mecanismo COVAX si no llegan, presidente? Estamos, bueno, el día de hoy la ministra les tuvo que haber enseñado incluso una carta de protesta formal que hicimos a COVAX porque nos engañó con la fecha y con la cantidad. Hoy día, mañana esperamos que vengan, primero Dios, las vacunas donadas por Israel. Ya tenemos la forma en la que van a ser distribuidas en los hospitales en primera línea. Las primeras 2.500 personas que van a ser vacunadas son dos dosis y estaríamos esperando que en la segunda semana de abril principien a entrar las Sputnik y podamos principiar a suplir a la población. Se ha hecho ya el contrato con Sputnik de cuatro millones de vacunas. Estamos a la espera nada más de la confirmación. 50.000 entrarían en la segunda semana de marzo y a partir de ahí entran ya lotes más pequeños. 900.000 de Johnson & Johnson que estarían listas a finales de marzo, supuestamente. Y el mecanismo COVAX que debería de mandarnos las 800.000 dosis, 400.000 vacunas que se comprometieron, que ya pagamos y por las cuales estamos protestando. Aquí hay un problema, que los países grandes se han consumido el 75% de la producción de la vacuna que es AstraZeneca, que es la que se estaba comprando en el mecanismo COVAX. Un mecanismo que desde el principio yo lo vi con mucha reticencia, pero la ministra de Salud y la Coprecovi insistían en ese mecanismo. Yo sigo no creyendo en ese mecanismo. Tuve ayer una conversación con el encargado de la OPS en Guatemala en donde le hice ver que íbamos a formalizar una protesta formal el día de hoy porque nos parece increíble que estén mintiendo de la forma tan descarada como lo están haciendo, sobre todo con países que pagamos hace mucho tiempo. No pagamos ayer, pagamos el año pasado. ¿Reciente ha tenido una duda por el tema de los... ¿Cuál fue lo que se pagó? Ahí se pagó ya el 15% de la totalidad de lo que íbamos a comprar. Yo tenía una duda con el tema de los migrantes... 87 millones. Con el tema de los migrantes que murieron en México, ¿se le deja la responsabilidad de la investigación a la policía de ese país cuando fue la misma policía que cometió el crimen contra los migrantes? Mire, nosotros hemos sido muy respetuosos de exigirle al gobierno mexicano que tiene que investigar, porque es a ellos a quien les compete. No va a ser la propia policía. Y el que usted diga que fue la propia policía es una teoría que hay que comprobar. Yo no me atrevería a decir, todavía no se sabe con certeza quién fue. Hay un proceso de investigación que nosotros mismos hemos apoyado. Hay testigos protegidos que nosotros mismos apoyamos. Que no hemos hecho mayor escándalo, pero que en un tratado humanitario con el embajador de los Estados Unidos logramos poner a cinco sobrevivientes en los Estados Unidos, en donde están declarando en forma reservada. No podemos extender más las investigaciones, ni queremos nosotros entorpecerlas, incluso trasladando lo que ya, parte de lo que ellos nos contaron, o lo que le contaron ya al personal que los atendió y a que hicieron declaración. Así que confío en que las autoridades mexicanas oigan a estos sobrevivientes y tomen las decisiones y el caso esté en la órbita federal, no en la órbita estatal. ¿No se considera un crimen de Estado, presidente? No puedo calificar de nada. Yo dejaría que esto sea conocido por la órbita federal, no por la órbita estatal. Presidente, ¿cómo va el proceso para la designación del magistrado, de la CC? ¿Qué? Vamos a cumplir con lo establecido con la Constitución Política de la República. Presidente, ¿cómo va el proceso para que le ponen su pleno de trabajo? ¿Cómo marchas? Va bien, todos los miércoles. Dos ministerios, hoy en la mañana estuvimos en el Ministerio de Defensa, por el Ministerio de Economía. Estamos terminando la vuelta, la primera vuelta por todos los ministerios, aligerando el paso, viendo los proyectos e impulsándolos. Yo creo que vamos a tener buenos resultados, especialmente en la reactivación económica, si seguimos a este ritmo de crecimiento y logramos el impulso y la modernización de nuestros puertos y aeropuertos, que es paso fundamental para que logremos reimpulsar nuestro cronía y atraer inversiones. ¿El proceso de elección de CC no será como se dijo? Vamos a hacerlo como lo dice la Constitución Política de la República. ¿Y lo que dice el vicepresidente? Como lo dice la Constitución Política de la República, 269, 270. ¿Lo hará público? Lo haremos en designación como lo dice la Constitución. ¿Presentería su postura en relación al allanamiento que se hizo con el subsecretario Giorgio Bruni? Pues esa pregunta es del Ministerio Público, porque ellos son los que no han hecho ninguna declaración al respecto que involucre a este señor. Presidente, las pruebas falsas que se adquirieron, un tema que también está en investigación, pero usted en la postura desde el Ejecutivo sobre este proceso se da, en donde se presume de anomalías en la adquisición. ¿Y se instituirá, vicepresidente? Y se presume, usted lo dice, artículo 14 de la Constitución, se llama presunción de inocencia. Todo el mundo tiene derecho a un debido proceso. Yo creo que aquí hay una mala interpretación de las cosas. Estamos nosotros haciendo una investigación, de hecho esto estaba en investigación en la Comisión Presidencial contra la Corrupción, y la investigación nuestra nos da otras luces que no es exactamente lo que dice el Ministerio de Salud. Nosotros presentaremos las pruebas que tenemos en la Comisión ante el Ministerio Público porque queremos llegar al fondo del asunto. El fondo del asunto es más que un fraude, una irresponsabilidad administrativa de alguien que se hizo loco y no cobró las ciasas de cumplimiento. Las ciasas de cumplimiento de un contrato. Ese es el verdadero origen del problema. Y eso es que queremos deducir las responsabilidades administrativas de quien resulta responsable de ello. Si está en manos del Ministerio Público, nosotros vamos a hacer las actuaciones que venimos haciendo desde la Comisión Presidencial desde el año pasado. Y se le están presentando al Ministerio Público para abonar y poder, de alguna manera, dilucidar algo que se está, de alguna manera, tergiversando por personas que están interesadas en desviar la atención en lo que realmente pasó en el Ministerio de Salud. Gracias, Presidente.